¡Hola! Bienvenidos. Estamos de vuelta con un nuevo top 5 y el día de hoy, a petición popular, vamos a hacer por fin los mejores juegos para nosotros, para principiantes, así que vamos a verlos. Bueno, pues esta lista fue un poco diferente y un poco difícil porque ya habíamos hecho los juegos que todos deberían tener, pero creo que es suficientemente diferente para poder hacerse otra lista. Sí, ustedes como me hicieron. Pues yo he buscado una lista un poquito, que vaya un poquito más allá, o sea, ya sean iniciaciones para empezar ya juegos de mesa con cierta entidad, que no sean ya con los letters o con fillers ni juegos de ese estilo. Ok, entonces ya para jugadores que se inicien en un nivel. No, no, los juegos que se inicien, pero que tienen ganas de iniciarse en más profundidad, no que se inician para ser casuales. Ok. Los míos creo que sí son un poco más casuales, seguramente, pero igual traté de que no fueran los típicos como que todo el mundo ya sabe. Ah, está bueno eso, está bien. Yo hice algo parecido, como una mezcla entre Miguel y Ana. Juegos casuales, pero que son más profundos que si solo los, así, típico juego muy, muy, muy filler, muy, muy de entrada, que tienen un poquito más de juego en él, pero que siguen siendo sencillos, pues, para los no gamers. Ok, muy bien. Pues, sí, igual, juegos sencillos, pero busqué como jugadores potenciales y satisfacer sus necesidades con esos juegos. Entonces, eso fue lo que hice. Así que, bueno, vamos al número 5. Ana. Mi número 5 es Ingenius. Órale. Creo que está como genial, ¿no? Sí, es genial. Exactamente. Ay, qué inicia. Pues, me parece un juego sencillo, creo que sí funciona para principiantes, pero que no, pues, tiene como más juego. Se trata, tienes unas piezas que hay que acomodar en el tablero, hay distintas figuras, una estrella, un triángulo de distintos colores, y entonces, a la hora que acomodas uno en el tablero, cuentas cuántos del mismo en una hilera pusiste, y en otra hilera, pues, viene el de dos. Y así haces puntos. Y me parece muy bonito, y como que sí es uno que podría atraer a la gente hacia los cuatro. La variante aquí, o la cosa que hace el juego, es que la puntuación es tu ficha menor. Sí. Sí, claro. Tu puntuación es tu puntuación, la menor puntuación. Está bien. Y que, bueno, pues, ahí está. Juega a dos. Que lo juegues a dos. Sí. Bueno, pues, mi número cinco, este voy a tener un poco de reticencia de este lado, de que no. Ah, bueno. Incluso en este lado, pero es Pandemic. Oh. Pandemic es un juego que, en lo personal, no me gusta, no me gustan los cooperativos, no me, o sea, me parece, pues, ya en este momento me parece, pues, medio malón, pero, pero, para iniciar a jugadores es muy bueno. Sí. A todos los, las personas que los que, porque no han jugado nada y, y se encuentran con este tipo de juegos y un cooperativo y con un tema, pues, atrayente para, para, que tienen que saber, pero, salvar al mundo de las enfermedades. El juego se trata de salvar al mundo de las enfermedades, las tienes que curar, y si las curas, ganas el juego. Si no, el juego te gana. Eh, es un juego cooperativo que a mí no me gusta tanto, como lo digo y lo redigo y lo repetiré, pero es bueno para enseñar a las personas y les atrae. Entonces, venga, yo sé que ustedes pueden, Miguel. No, no. No me gusta mucho. No me gusta mi tampoco. A mí sí me gusta el Pandemic, aunque siento que la primera expansión, On the Brink, es así, es medio requerida, porque se pone muy, muy, como estático. Ya que lo empiezas a poder ganar, lo ganas mucho más fácil ya sabiendo ganar. Sí. Y la expansión le puede agregar o más dificultad o más roles, más variedad. Le agrega mucho más variedad para darle más riqueza al juego. Igual lo jugué con el bioterrorista y ese me gustó, me gustó ser bioterrorista. Ah, esa es la cosa para que esté uno contra todos. En contra de alguien, siempre hay que discutir y pelear. Sí, pero igual, no sé, no me encanta y hay el problema de lo que decía Rudy en el otro video, el alfa gamer. Eso sí, eso sí, no. El clásico que decide por todo el mundo y tú haces esto, esto y esto y esto y tú no más mueves tu juego. Y es un juego que a mí te parece que escala mal, es un juego que es muy distinto a jugando dos, tres o cuatro personas. Sí, sí. Es muy distinto, cuatro se pone muy, muy difícil. Claro, exactamente. Entonces, no me parece ni que esté bien hecho. Ni para principiantes. Yo creo que para principiantes sí funciona, aunque a mí no me guste. Bueno, pues ese fue mi número cinco. Miguel. Pues mi número cinco es Rolls of the Age. Ok. Es un juego de civilizaciones con dados, muy sencillo, en el que tienes que construir tu civilización. Perfecto para enseñar, pues enseña en cinco minutos y con unas mecánicas muy fáciles. Y bueno, tiene poquita interacción, lo que te diría un poquito de malo. Pero el juego se hace muy ameno, muy divertido, porque se juega en 20 minutos. Me parece ideal para un grupo pequeño, para cuatro personas en el máximo. Y además los componentes están súper bien, ¿no? Todo es de madera. Y un dado así, ¿no? Bueno, uno, 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 uno. Y las tablizas de cada quien están muy bonita. Nosotros unos siete dados son. Siete dados. Y también los restos de madera. Está muy bien los componentes, pero es verdad que también hacen que sea muy caro. Claro. A mí me gusta mucho también, creo que es bueno para principiantes, es un poco como ya, sí, un poquito más complicado. Sí, un poquito más complicado. Igual los componentes me gustan un montón, es muy llamativo si ves las maderitas. ¿A qué es eso? Sí. Muy bien. Bueno, Rudy, tu número cinco. Mi número cinco es otro juego estilo ya, sí, que es el King of Tokio. Ok. Que se me hace mucho más fácil que el King of New York. Sí. Porque no le agrega tablero, así que el tablero es entras o no entras, ya. Y es muy sencillo de enseñarles, quieres garritas, atacas, quieres puntos, sacas los números iguales. Y quieres vida o energía, sacas el corazoncito o el rey. También muy sencillo de enseñar y muy bueno para principiantes, pues. Lo que habíamos dicho, ¿no? Bueno, lo que dijo Miguel, que es el King of Waiting. Sí. Que tienes que esperar entre tú o no sé. No es un partido y no es un juego para meter a esta persona. No, no, no. Yo digo de cuatro. No me da más gente. De cuatro es buen número. De cuatro es buen número. De cuatro es buen número. De seis se ha hecho muy largo en ocasiones. En un juego de seis. Larguísimo. Sí, porque siempre hay uno que sale luego, luego y ya está aburrido. Pero a mí me gusta muchísimo. De cuatro es el que, de cuatro es el que, de cuatro es el que, de cuatro es el número bueno. Porque de cuatro todos están pegando, todos están dando bien. Te toca más veces. O sea, va a ser un poquito más o menos. Sí. Y después ya que queda, luego cuando queda de dos, pero los dos ya están tan madredos que acaba rápido. Bueno, entonces ya es. Pero de seis sí dura mucho. Mucho. Pero sí, me parece muy bueno para iniciar y yo lo sigo disfrutando mucho también. Y es fácil de explicar. Esa es una gran ventaja. Sí, muy fácil de explicar. Muy bien. Bueno, pues vamos al número cuatro. Bueno, pues mi número cuatro es un juego que no me acuerdo cuál es. Ya me acuerdo cuál es. Es un juego que se juega en tiempo real y que tiene muchísima tensión. En una ocasión lo jugamos con un sobrino de Ana. Y literal quedó exhausto y dijo, ya no quiero jugar. Este juego me pone muy tenso. Se trata de Escape the Curse of the Time. Es muy bueno. Es un juego en el que vas tirando dados, avanzando en un templo y descubriendo nuevos cuartos para ganar tesoros y demás. Se juega hasta cinco jugadores con expansión. Y creo que lo interesante de esto es que tiene... Bueno, ¿sí? Bueno, lo interesante es que tiene varios niveles de aprendizaje. El sencillo, solamente tiras dados, vas descubriendo cuartos. O en un segundo nivel de complejidad, vas descubriendo maldiciones y te tienes que poner la mano y tirar así. O quedarte mudo. Entonces me parece un juego divertido y dura exactamente 15 minutos. 10. 10 minutos son 10 minutos. Perdón, 10-10 minutos. Es buenísimo. Me gusta. Muy divertido. Y es muy estresante. Acaban sudando todos. Sí. Sí, sí sientes que te escapaste de un templo antes de que se te cayera encima. Y siempre hay gritos. ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡No puedes regresar! ¡Ah, me voy a morir! Estamos escuchando los latidos del corazón en la grabación. Sí, es bastante caótico. Sí. Pero... No, pero... Me parece que para el tiempo que dura, es un caos aceptable. Sí, no está muy bien. Lo único malo es que necesitas un lugar callado, pues. Que puedas escuchar el soundtrack. La música, sí. Si no puedes escuchar el soundtrack, pues vas... Ajá, sí, sí, sí. Y lo del reloj de arena es chafísimo. Ah, no, el reloj de arena es chafísimo. No, nadie se da... Nadie nunca vería eso. No, no. Con el soundtrack ya te van diciendo, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, Miguel, tu número 4. Pues... Mi número 4 es Biblios. Biblios es un juego compactito, de subastas, para cuatro personas, que me parece que es muy buena introducción para ese tipo de juegos. Es muy parecida a For Sale. For Sale sería la versión sencilla de este juego. Pero, bueno, como decía, quería hacer una lista que fuera ya un poquito para encauzar. Entonces, For Sale me parece una versión demasiado sencilla. Creo que es mucho mejor juego Biblios. De lo que va al final es de, bueno, de conseguir hacer unas mayorías con una serie de recursos y manipular también cuántos puntos de victoria va a dar cada una de esas mayorías. Al final de la partida, pues, al final de la partida, pues, el que consiga más puntos de la victoria, como siempre. Sí, sí, sí. No es ningún invento nuevo. Es un gran juego. Sí, sí. Definitivamente me gusta más que For Sale. Sí. Y tiene, como dices, un nivel de complejidad un poquito mayor. Un poquito más. Mejor tema también y mejor integración también en la partida. Va a ser un juego mucho más de dos, ¿no? Sí, sí. Los componentes son muy básicos, ¿no? El arte de las cartas, creo que me gusta más For Sale, por ejemplo. Porque está más chistosón. Pues las cartas, bueno. No tiene ningún sentido. Sí, bueno. El arte de Biblios, que quieres conseguir pergaminos. Sí, sí. Pero la cartas está muy bonita. La carta está muy bonita. La carta es un librito. Está muy bonita. Sí, sí. Lo puedes poner en el librero y se confunde. Sí. Hasta te ves más culto. Sí. Pero ¿se juega bien todo el número de jugadores? Sí. Lo he jugado a 3 a 4 y los dos números funcionan bien en el juego. Ok. Muy bien. Sí. Estoy de acuerdo. Muy bien. Rudy. Mi número 4. Mi número 4 es uno que se llama Fantasma Blitz. Porque es un juego que lo explicas en 2 minutos. En 3 oraciones lo puedes explicar. Y es muy, muy divertido. Todos lo juegan y se la pasan muy bien. Y todos lo ven de lejos y dicen, ah, se ve como un buen juego para niños. Y lo empiezan a jugar y dicen, no, es un buen juego para niños. Sí, es muy juego para niños. Los niños son buenísimos. Sí. Bueno, a mí me han apaleado los niños, la verdad. Pero es muy chistoso cuando todos están viendo una tarjeta y solo va uno lentamente. Y todos ven como la agarran lentamente. Sí, se la lleva. Sí, es muy buen juego. ¿De qué se trata un poquito, Rudy? Pues, creo que la temática es que el fantasma perdió todos sus objetos en el castillo. Y bueno, básicamente hay 5 objetos de diferentes colores. Y hay tarjetas. Y una tarjeta dice, te vienen 2 objetos y 2 colores. Entonces tienes que agarrar el que sobra. Pero si viene un objeto de su color, tienes que agarrar el objeto de su color. Y esas son todas las reglas del juego. Ahí está. Ya pueden jugar con sus colores. Y tienen buenos componentes. Tienen buenos componentes. Sí, componentes de madera bonitos. Y chiquitos. Sobre todo la primera parte. El segundo no me gustaba en toda la toalla. Sí, el 2.0. Pero estaría padre jugar los dos juntos. Y entonces haces un deck enorme y tienes que ver a cuáles componentes. Es lo más difícil. Te ha salido también ahora la versión 12-5. Ajá, 13. Que es más compleja, que ahora tiene 7 objetos. Hay 7 objetos y 2 colores. En la carta te aparecen 3 objetos y 3 colores. Ajá. Esos son los objetos. Sí, ya es para gamers. Es para profesionales. Del fantasma Blitz. Pero es muy bueno. Y muy barato también. Sí. Muy bien. Ana. Mi número 4 es Camel Hop. Ok. Es el... El Spiel Jaws. Es del año pasado. Spiel Jaws. Pues me parece muy amigable. Igual es muy sencillo de explicar. Es divertido. Se trata de unos camellos que tienen que... Es una carrera de camellos. Y entonces uno va apostando por quién va a ser el que va a ganar. Y hay distintas formas de apostar. Puede ser apostar en esta ronda, apostar al final. Y no se me... Lo he jugado con mi familia y funcionó muy bien. Y eso es súper importante. Sí. Sí. Creo que une varios gustos. Puedes jugar principiantes con gente que ha jugado más. O puros principiantes. Es un juego que se hace muy divertido. Sí, sí, sí. Y encaja bien con un grupo más o menos grande de gente y demás. Y está... Se me hace muy bueno. Está por ahí la queja de que es demasiado aleatorio. Pero creo que sí. Pero... Esto es una clase chistosa porque puedes agarrar la cosa más descabellada de que el camello amarillo si primero sale el amarillo se sube arriba del verde y el avanza a dos. Y después el azul avanza a tres y el amarillo ya ganó la carrera. Y si te sale... Así es lo momento. Es la cosa más... Así gritan todos esos... Y estás amarillo, dale, dale, amarillo. Eso me encanta, justo. Que todo el mundo va apasionado por mí. Que viene la próxima... La próxima otra. Pero ese juego se hace muy divertido por todo. Es para... Es para... Es para fiestas. Es para divertirte. No juegas... Si no juegas de calcular cada... No, 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 no. Juegas a... Apasionado. ¡Tíra verde! ¡Tíra amarillo, dale! ¡Tres, tres, tres! En su casa hay una cancioncita así para el verde. ¡Tres, verde, tres, verde, tres! Pero así... Muy bien. Bueno, pues creo que todo estuvo con círculo. Muy bien. Vamos al... Número tres. Miguel, tu número tres. Pues mi número tres... El tres número tres que he elegido es Elysium. Elysium es un juego de los nuevos de este año. Que lo he elegido, pues por... Sobre todo porque ocupa... Por no repetirme con juegos con ediciones anteriores, pero ocupa un poquito de lugar que podría poner a Esplendor. Como un juego sencillo, cuatro personas, rapidito de explicar y en el que... Bueno, que tiene un... Que ya es un poquito más juego, ¿no? Para los que no lo conocéis, bueno, es un juego en el que se... Tienes una serie de dioses, una familia de dioses, metes cinco a jugar solamente en el tablero, pero realmente vas a tener hasta ocho, con lo cual le vas a dar muchas del juego de lida y tienes que conseguir, bueno, con ellos escribir unas leyendas, que para nada los puntos de vista de la final de la partida. La mecánica del juego es muy sencilla, tiene unos tótems que te permiten ir agarrando cuatro cartas por turno, básicamente, y en cinco rondas. Un juego vas a jugar en media hora y que es novedoso, que está muy, que está bastante bien. Ok. Fue Kenerspiel, ¿no? Nominal. Kenerspiel de este año. Y ganó... Broom Service. ¿Broom Service? ¿Ganó Kenerspiel? Sí. Ah, sí, Kenerspiel lo ganó... Colt Express. Colt Express, que sí. Bueno, pero elicio. Entonces, estos juegos son con un nivel de complejidad un poquito superior, pero que todos... No, pero exactamente, pero es muy sencillo, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, es un juego que entra bien. O sea, con un nivel de complejidad tipo del Esplendor. Sí, 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 sí. Pues, ¿por qué no lo trajiste, Miguel? Porque nadie me voy a dar de otro juego. Quisiera jugarlo, pero Miguel no lo compartió. Sí, no nos lo ha compartido. Entonces, en esta ocasión tendremos que confiar completamente en el... Las palabras de... Pero lo padre es que este juego es de la editorial Space Cowboys. Sí. Y creo que está bien interesante eso, ¿no? Que es la editorial también de... De Esplendor, exactamente. No, los de Space Cowboys tienen buena producción de juegos, tienen... Están siendo nominados cada año. Dos nominaciones en dos años, está súper bien. Muy bien. Bueno, pues ahora hay que probar el liso. Rudy. Mi número tres. Mi número tres es un juego estilo Pandemic, pero que a mi parecer es mejor para los que no han jugado muchos juegos antes, que es el Forbidden Desert. Ah, ok. Porque se me hace más sencillo que el Pandemic. Más sencillo de explicar, más sencillo entrar a la temática de quieres construir tu nave voladora y además la nave voladora está bien bonita cuando la vas armando. Sí. Que no tiene ningún sentido útil en el juego, pero se ve muy bueno. Y la manera en que vas encontrando las piezas es también cooperativo y donde estás en un desierto buscando piezas para la nave voladora. Cada quien tiene tres acciones, creo que era por turno, o cuatro acciones. Tiene cierto número de acciones. Tres, creo. También muy sencillo, más sencillo que Pandemic y más amigable, pues. Y también dura menos, entonces, menos el sufrimiento, pues. Menos el sufrimiento de jugar los cooperativos. Sí. No, tiene razón, a mí también me parece mejor que Pandemic. Y además es muy temático, pero sí te puedes... Te puedes brillar, así te mueres de sed. Sí, el sol te pega y dices, no manches. Sí. Pues yo no lo he jugado todavía. ¿No? No. Se ha llevado muchas veces por ahí para jugar, pero no... Nunca he llegado a entrar. No te operas de mucho. Es lo que me imagino, es un intercooperativo y tal. Pero por eso tampoco me preocupé demasiado por jugarlo. Pero en un inicio sí nos gustó mucho. Sí nos gustó, sí nos gustó. En un inicio. Sí. Sí, está bien. Muy bien. No me he visto convencido. Lo hizo por compromiso. Mi número tres es Cup. Ok. Sí, muy bueno. Pues me gusta mucho, sí. Sí. Es de identidad oculta. Tienes dos cartas enfrente de ti con dos personajes distintos. Y la cosa es blofear. Puedes sí decir que tienes uno de los que verdaderamente tienes o decir que tienes cualquier otro. Y cada personaje hace una acción diferente. Y la cosa es ir eliminando a los demás. Puedes retarlos con que no son el personaje que dijeron. Y se pone muy bueno. Es rápido. Es fácil de explicar. Y me parece muy entretenido. Igual puedes jugar varios seguidos y no es tedioso. Sí, sí, sí. No es tedioso. A mí me gusta mucho. Creo que la complicación con los principiantes o con las primeras jugadas es que son seis acciones que no sabes bien qué hacer, ¿no? O sea, no sabes bien qué hacer al comienzo. Sí, seis posibles acciones. Y entonces puedes decir... Bueno, yo además de eso, yo no encuentro qué otra acción además de la del duque hacer. O sea, ¿por qué haría otra que no sea la del duque? Por miedo a que te descubran. Por miedo a que te descubran. No, no tenía mucha cosa. Hablar, el primero muere. Eso es el primer juego. Pero yo digo, eso se ve en el primer juego. Y dura diez minutos. Ah, exacto. Entonces, después del primer juego, pierdes el primer juego porque no sabes qué hacer. Y el segundo juego ya juegas como campeón. Sí, es un gran juego. ¿Qué ibas a decir, Miguel? No, de cup. Nada, a mí eso me parece un juego genial. Me parece muy bueno. No lo he traído a la lista porque ya habíamos hablado de él otras veces y no quería repetirlo. Muy bien. Pues... Tu número tres. Ah, sí, mi número tres. Mi número tres, en esta intención de convertir a jugadores posibles, que quise traer a los jugadores de Risk. Y esto se logra con Nexus Ops. Nexus Ops es un juego de conquista, parecido, con puros hexágonos, en el que tienes que ganar puntos de victoria con objetivos secretos. Pues es... Pues es... Ay, yo me trabé horrible. Entonces, lo que tienes que hacer es... Conquistar a tus objetivos. Lo que tienes que hacer es cumplir tus objetivos y la manera en que peleas es bien interesante. Porque siempre atacan en un sentido, siempre se resuelven las batallas de más fuerte a más débil. Y el que pierde decide qué tropa es la que retira. Entonces, tiene ahí cierta complejidad. Bueno, cierta estrategia. No, no tiene nada de complejidad. Pero está muy padre. Eso es bien interesante. Este juego lo he explicado en mi turno. O sea, armamos el set-up y en mi turno les digo, estas son las fases para jugar. Voy a hacer esta, que es la primera fase. Esta otra, que es la segunda fase. Y así. Y se queda claro en cinco minutos. Entonces, es fácil de explicar y demás. ¿Tú ya lo jugaste bien? No, no lo he llegado a jugar. Lo que usted está pasando... Con el ánimo de traerte a la gente que juega al RIS, me parece el mejor juego Art Seasonal Likes. Pero está... Está más largo. No es bueno en el siguiente paso, pues. Pero... No, pero es un juego que lo veo más... Sí, lo veo. Pues para eso es mejor para el Ethereum. No, no tiene nada que ver. Tiene más que ver. Sí, bueno, pues eso es lo que yo pensé. Es un poco de conquista, área de control, tiene objetivos y demás. Entonces, me parece... Pues se juega en una hora. Eso también está muy bien. Ahí se juega bien de dos, tres y cuatro. Los tableros son modulares y se van acomodando dependiendo de los jugadores. Sí, está bueno. Muy bien. Pues después de esta trabación, vamos al número dos. Mi número dos. Mi número dos es un juego que se llama Sealand. Ok. De Ravensburger. Ah, ya se fue. Ya se fue, ya. ¿No? No. Ah, bueno, es un juego holandés. Bueno, no sé si es holandés el juego, pero es en Holanda. Está así todo en Holanda y tienes que ir desarrollando tu molino y tu lugar de... Donde vas creciendo plantas, básicamente. Que puedes crecer tulipanes, rosas y no me acuerdo qué otra cosa. Y tienes que ir creciendo. Es tile lane y tiene un rondel. Que es muy sencillo de entender el rondel, aunque a muchos le cuesta mucho, pero... De acuerdo a mí no es tan difícil, pero ya que sabes cómo funciona el rondel, le agrega una mecánica de cuánto quieres avanzar para ver qué tile vas a agarrar para colocar. Ya sea o más molinos o más florecitas. Y solo puedes ganar puntos en el momento que ya rodees todo un molino tuyo. Entonces tienes que pensar a futuro, porque si pones todos tus molinos, pero no tienes cómo cerrarlos, se te dificulta, te puedes bloquear un poquito tus honos. Y de modo principiante está muy sencillo. Y el modo avanzado le agrega unos peoncitos negros que te pueden... te dan bonus points al final del juego. Es como de... el que tenga mayor de esos peoncitos negros va a ganar más puntos al final del juego, que es como el modo avanzado. Sé cuál es el juego, no lo he jugado. Yo ni sabía cuál era. No, yo tampoco. Yo ahí lo tenía muy bonito. No lo sabía, está muy sencillo, se juega rapidísimo. Ok. Lo único que no me gustan son los colores de los jugadores, pero... No hay azul. No, es que son como gris, café, naranja y blanco. Ah, sí, claro. Sí, son de los... Sí, son de los... Pero muy bueno de principiante, sí, sí. Muy relajado, no te pesa. Ok, eso me va a gustar. Muy bien, tu número dos. Mi número dos es Medieval Academy. Ok. Creo que es más fácil que Seven Wonders, por lo menos en mi experiencia explicarlo ha sido mucho más sencillo que... Perdón, Miranda. Medieval Academy es mi dos. Continúa. Pues es como para iniciarte en el drafting. Tiene unos tableros muy bonitos, además, y también tiene dos opciones de juego, principiante y avanzado. En realidad están muy sencillas las dos, pero... Pero le das todo de arriba. ¿Cuál es el principio del avanzado? Principiante. ¿Y avanzado qué aportar? Tiene distintas... Tiene distintas puntuaciones. Es... Es... Bueno... Juegas cartas, avanzas en un tablerito y eso es como vas a ganar los puntos al final del juego. Bueno, cada ronda se puntúa cada ronda o al final del juego. Entonces, cuando lo volteas en el modo avanzado, se cambian las puntuaciones, hay más interacción, puedes pelear por uno u otro caballero y demás. Está... Lo que yo creo que hay que hacer es ponerlas al azar y jugar meta de imitado. O sea, este... A mí también me parece un gran juego, muy bonito. Lo hemos jugado con no jugadores y jugadores... Sí, ha estado bien. Sí, y funciona bien. Es muy sencillo, pero... Muy sencillo, pero está divertido si te... Sí, las decisiones son básicas, pero interesantes para el juego y demás. Entonces, sí, me gustó mucho. Yo creo que a ti no te gustó. Me pareció un juego muy normal. Muy normal, sí. Ok. Nada más. El montoncito. No sé, es que he tenido muy mala experiencia explicando Seven Wonders, que creo que también debe ser un juego que... Pues, es muy popular y que sí, debería jugar todo un juego. Sí, pero popular tampoco significa bueno. A mí sí me gusta. Yo también lo odio. Sí. Pero entonces creo que esto podría llevar a jugar Seven Wonders. Ok. Si yo se me encuentro... Yo concuerdo completamente contigo. Es el número dos. Estás muy bien, Ana, la mejor. Muy bien. Bueno, pues tu número dos, ¿no? ¿Te llevas la Academy? No. Mira, para el número dos es optado por Lost of Waterdeep. ¿Por qué? Porque es un juego que ya empieza a ser un poquito juego. Es una introducción a un juego de colocación de trabajadores, sin llegar a las complejidades que lo va a tener al rico en el juego ahora sí. Con un tema que es ameno y al cual la gente va a entrarle y que se hace bastante bueno. Es un juego muy fácil de explicar. Básicamente es pon un muñeco aquí y recolectar recursos en misión. Esa es toda la mecánica. Me está explicado en cinco segundos. Sí, sí, sí. Solo tienes como tres lugares especiales, ¿no? Aquí cosas de edificios, aquí vas por más misiones y aquí vas por tarjetas especiales. Ya está, ya está, ya se está explicado el juego, sí. Y ya parece que estás jugando algo, así como más adelante. Luego aparte se le ponen la expansión, con la expansión ya con las calaveras y demás, ya empieza a ser más juego, ¿no? La expansión es la que... Te empieza, te tienes tres recursos malos hacia ti, ¿no? Exactamente, la expansión te da un vuelo muy bueno. Que está mucho mejor. Pero te da buenas acciones inmediatas, claro. Pero para jugar con principiantes y sin expansión, me parece un juego muy bueno. A mí, la vez que lo jugué, me pareció un worker placement muy normal. Bueno, la temática está... A mí, está, es seco. Sí, es muy seco. Sí. Y le puedes haber puesto cualquier otra cosa y así, porque eso de que estoy recogiendo a mi Fighters es un cubito en araña. Hombre, puedes comprarte los que son Fighters, de verdad. Ah, y se los tiene en Divos, esos son bonitos. Pero aún así no le va a agregar temática, porque... No. Pero ya tienes un... Ahí en Divos, eso es. Sí, en la de tu taberna. O sea, si los ingredientes están ahí, pero sí. Sí, no, no. Realmente es un pobre en la elección de cubitos. Sí. Y además, con esta... Cuando lo ves, es una cajota grande y la portada es imponente con los... Con los tipos ahí parados. Entonces sí puede atraer a personas que generalmente no les parecen muy ñoños, ¿no? Sí. Que sí son, pero... Pero sí, es divertido. Sí, está bueno. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos... ¿Ya? ¿Ya? ¿No empezaste? Ah, perdón. Estamos todos confundidos. Es mi gripa. Es que se acaba de levantar hace media hora. Mira, ya. Vamos al número uno. Bueno, como ya es costumbre, para el primer... Para el top uno, vamos a tirar los meeples de las personitas de Escape y el que queda hasta allá, pues, va a empezar. Va. Entonces voy yo, Rudy, como siempre es el azul, Ana y Miguel. Último. Bueno, pues, mi número uno, ya salió, es King of Tokyo. Me parece muy divertido, es rápido, se juega bien y no tiene mayor complicación, ¿no? Y con todas las personas que lo he jugado, se quedan así fascinadas. Fue uno de nuestros primeros juegos y nosotros quedamos así de fascinados en las primeras jugadas. Ya, después ha estado un poco abandonado, pero sale a mesa y hay torneos. Es bueno de vez en cuando, es porque lo siento muy... no me gustaría jugarlo todo el tiempo. No, pero ninguno, ¿no? Ningún juego. Pero además es muy llamativo, los monstruos están muy padres. Todos los colores, los dados verdes. Sí, sí, ya me la atención. Luego ya, bueno. Bueno. Muy bien. Bueno, pues, ese fue mi número uno. No los voy a aventar, maná. Lánzalo por la ventana. Rudy. Mi número uno también ya fue mencionado y es Camelope. Porque el rol se ha dado con un grupo de adoptores, con amigos de nadie, y les encantó el juego. Y estaban gritando, lo jugamos dos veces nada más. Y así la segunda niña estaba de, no, vamos a hablar de azul, vamos a hacerlo. De repente, ah, pongo mi desierto aquí. Todos, oh. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene muchos momentos de, oh. Sí. O sea, te lo pasas muy divertido. Muy bueno. Muy bien. Pues está muy rápido este número uno. Mi número uno es su Loreto. Ah, eso es bueno. Eso me encantó la vez que lo jugué. Sí, me parece padre. Se trata de armar tu zoológico con animales del mismo tipo en cada área de tu zoológico. Y ganas puntos de esa manera. Y como funciona, en tu turno tomas de una bolsa una losetita y la pones ahí. En un camión. Como camioncito. Y ya, cuando todo el mundo va haciendo eso y puedes tomar un camioncito en cualquier momento. Con te toque. Bueno, cuando te toque, pero en lugar de sacar el zoológico, tomas un camión. Y así ganas. Y ya, entonces esos son los animales que tienes que acomodar. Sí, está muy padre. Me gusta mucho el tema, está padre, tener tu zoológico. Tener tu zoológico. Se ve muy bonito ver a todos esos animalitos. Y si tienes un macho y un hombre, tienes un hijito. Además. Yo sé que vas a decir. Y estoy listo para contestar. ¿De qué? ¿De Coloretto? No, lo único que iba a decir es que prefiero el Coloretto. Exacto. Tú prefieres el Coloretto. Prefiero el Coloretto. Aunque son juegos que realmente son muy distintos. Aparecen en el nombre y ya está. Y la mecánica un poco, ¿no? Tiene un aire la mecánica, pero son juegos que son completamente distintos. O sea, puedes tener los dos perfectamente en tu colección, ¿no? Hay uno que se tape con el otro. No son excluyentes. Sí. Ya. A mí me gusta más también Coloretto. Sí, a mí también. Porque, pues, está más bonito. ¿No? Es que es lo que está haciendo. Básicamente. Y tiene un poco más de tema. Y tiene un poco más de tema. Coloretto, pues, nada más es juntar colores. Sí. Y a veces no juntan animales. No tienes tu zoológico. Le puedes meter el zoológico en sesión. Y un arco iris. Puedes expandir tu zoológico. Pero bueno, cualquiera de los dos es muy bueno para empezar. Bueno, entonces, top uno con Loreto y Soloretto. Sí. Muy bien. Y me queda mi top uno, que me congratula que nadie haya hecho Ticket to Ride. Menos mal. No. Bueno, ahorita acabamos. Bueno. Yo, como sabía, o esperaba que, por si a que se decíais Ticket to Ride, mi top uno al que vido es a Airlines Europa. Ah, ok. ¿Cuál? Airlines. Ah, Airlines Europa. Ah, sí. Claro. Es un juego que visualmente tiene un aire a Ticket to Ride, porque también se pasa a ir colocando adioncitos entre los distintos aeropuertos. Pero que, bueno, conceptualmente sí que es muy distinto. Y es un juego muy bueno, que medio, sí, de un peso medio, ¿verdad? Sí, medio, medio. Es un juego muy bueno. ¿Se juega de dos? Incluso de dos se juega bien, ¿eh? De dos no lo lleva a jugar, me parece que es poquito la vega para ese juego. Ya. No, sí, porque es un dummy. Sí, yo creo que sí es mejor de... Pero no es un dummy complicado, ¿no? No es un dummy complicado, pero si juega bien de dos me sorprendió, o sea, no se siente igual que tres, cuatro y cinco, pero bien de dos. Sí. Creo que lo que más me jugó es de cuatro. Lo jugué de cinco y se me hizo un poquito lento. No, bueno. No hacía por la gente. Sí, pero de cuatro fue cuando... Lo jugué de cuatro y ese fue como me gustó bien. ¿Tienes chance de planear un poquito más que de cinco también? Es un juego que tenga que ser muy tardado, es un juego que se tiene que resolver una hora y media. No, se te suele en una hora y media tardándote mucho. En una hora es un buen tiempo, porque a mí ya que va pasando el juego, ya que ya vas como que ya vas entre el segundo y el tercero, se acelera el paso. Bueno, y sobre todo que es mucha mejor opción que juegas un Ticket to Ride. Ticket to Ride no es una alternativa. A mí sí me gusta Ticket to Ride, pero Air Lines me parece fabuloso también. Sí, sí, sí. Es el mismo diseñador. Alan Armoon, sí. Ok, bueno, pues ese fue nuestro top cinco. ¿Cómo vieron estos juegos? Me parecieron muy buenos. Sí, he jugado la mayoría. Sealand y Elysium, a mí me faltaban. Sí, a mí me faltaban. Es el Elysium y... ¿Qué es eso? O Aden Dissol no había jugado yo todavía. ¿El Sealand? No, pero yo jugaba Aden Dissol. Ok, y bueno, yo no metí Ticket to Ride. Me parece un juego fenomenal para introducir personas, pero ya lo había puesto en el listo. Yo también lo pensé, pero... Sí, exacto. Por eso, nadie tampoco ha hecho a cambio de la entrega para la misma. Un poco he tenido el entrado en muchas listas. Sí. Y Love Letter también, pero... Love Letter también lo pensé, pero también lo he metido en todas las listas. Sí, lo pensé, están todas... Pues los clásicos, ¿no? Dominion, Carca, son... Claro, y lo que buscamos es que ustedes, que nos ven, pues conozcan más juegos y se interesen por este hobby. Sí. Y tratamos de... Variarle un poquito. De diversificar. Exacto. Exacto. Pues a mí también me gustaron mucho este. Estoy de acuerdo en la mayoría. No, en todos, creo. Menos en Sealand. Porque no los conozco. Porque no los conozco. No, pero todos están. Qué deliciosos. En Pandemic no estamos de acuerdo. Ah, en Pandemic. Ni yo, en Pandemic ni yo estaba de acuerdo. No, pero no olviden de ser de Pandemic. No, pero olviden de ser de Pandemic. Te pareció mejor. Ok. Bueno, pero es mío, pero es mío. Bueno, pues, este, muchísimas gracias por vernos. No olviden comentarnos, contarnos sus historias. Déjenos saber que están ahí. Suscríbanse a los videos para ver nuestros top 5, nuestras reseñas, nuestras instrucciones y todo. Y, pues, nos vemos en la próxima. Recuerden que aquí en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mesa. Adiós. 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 Pero estás muqueando. Pero va a pegar algo. Bácalá. Dámese las manos aquí, por favor. 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 Gracias.